Mierda Hola, muy buenas. El que los gobiernos sean los únicos que tienen la potestad de indultar a... condenados ya por los tribunales, es por lo menos inquietante. Este ministro, por ejemplo, carga en sus espaldas algunos indultos que son por lo menos sospechosos, acuérdense ustedes, del del kamikaze al que defendía, por cierto, el bufete de su hijo, el de los que falsearon las identidades de los accidentados en el Jack 42, algunos casos de políticos implicados en corrupción urbanística, el caso Treval, lo de los mozos de escuadra que fueron condenados por torturas, en fin, que tiene algunos indultos, por lo menos sospechosos, también en la época anterior, se han indultado muchísimo, si son los gobiernos, los ministros, vamos, el Consejo de Ministros quienes tienen la potestad. Bueno, pues ahora vamos a ver la verdadera voluntad democrática que tienen nuestros gobernantes, porque ha habido un grupo de 150 juristas que han presentado una propuesta para que no sea el gobierno a su libre albedrío el que da y quita indultos, sino que sean los propios jueces. Entonces, a partir de ahora, si hicieran caso a esta propuesta de estos juristas, sería el propio tribunal sentenciador quienes decidirían el indulto o por quienes tendría que pasar la decisión del indulto. Esto es muy importante, vamos a ver, porque nosotros estamos regiéndonos ahora mismo por una ley que viene de 1870, de cuando en España estaba la monarquía absoluta. Vamos a ver la voluntad democrática de nuestros regidores. Bueno, vamos a hablar hoy con un señor que va a solicitar el indulto. A ver qué opina él de toda esta cuestión. Hola, muy buenas. Usted va a solicitar el indulto, ¿no? ¿Por qué? Porque me condenaron por prevaricación urbanística. ¿Y por qué cree usted que le van a indultar? Hombre, yo he hecho muchísimo por el partido. Ah, ¿y qué es lo que ha hecho? Es que no se lo puedo decir, porque me volverían a condenar y tendría que pedir otro indulto, y claro, no estaría muy bien visto. Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias y a mí no me queda ya nada más que despedirme, pero antes de decir adiós, me gustaría lanzar un mensaje a Charlize Theron. Charlize, ya me he cansado de que Mónica Bellucci no me conteste a las invitaciones que le hago desde aquí. Así que, Charlize, querida, estás de enhorabuena porque ahora te lanzo a ti la invitación. Te invito el viernes, si quieres, a comer unas gallinejas que están muy buenas en un bar de carabancher que se llama Los Minutejos. Están estupendas. Contéstame y oye, si Mónica mira ya, de verdad, que prefiero invitarte a ti. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el canal?